6 y 3 en la mañana, 6 y 3 en Galápagos, momentos de angustia, vivieron habitantes de una vivienda ubicada en la ciudad de La Marta Roldós, al norte de Guayaquil. Luego de que varios antisociales ingresaron para sustraerse objetos de valor, el monto del robo ascendería a 15 mil dólares. Llegó desde España junto a sus dos hijos menores de edad. La idea era pasar unas vacaciones en casa de sus progenitores, pero la delincuencia le dio un amargo recibimiento. Yo al principio pensé que era mi mamá, pero cuando seguía se le subieron a la cama a mi hermano a pegarle, ya vi que era otra cosa. Y ya ahí a mí, cállate, cállate y dame todo lo que tengas y quítate todo lo que tienes puesto. El suceso ocurrió la madrugada del 25 de mayo, alrededor de las 3 horas y cuando todos en el inmueble dormían. Cada vez que entraban a la habitación era a manosearme. Me decían, que flaquita déjate porque si no te vas a hacer matar. Yo me di cuenta cuando abrieron la puerta ya. Y no sé si nos apuntaron o no porque como estaba oscura, pero tenían las linternas. Aparentemente, tres antisociales se las ingeniaron para violentar la seguridad de la casa. Alzaron esto y por aquí entraron. ¿Esta tierra estaba doblado? Sí, estaba alzada totalmente. Estaba alzada, no ves la figura. Estaba alzada totalmente. En el domicilio se encontraban cuatro personas adultas y tres menores de edad. Una vez que sometieron a los mayores, procedieron a sustraer cuanto encontraban a su paso. Se llevaban los relojes y dejaban los estuches, los perfumes, los nuevos toditos barriendo. Miren, tantos así que se dieron cuenta que este reloj no sirve y a este sí lo dejaron. ¿Hubo heridos? Claro. Ahí está medio. Porque era en la almohada, en las sábanas y en el forro del colchón. ¿Es de mi esposo? Claro, le hicieron un golpe de siete puntos que le cogieron. Entonces, él fue el primero que abrió la puerta. A lo que abre la puerta es la linterna. Entonces, él coge el bate, pero no, lo golpearon. De una lo bajaron. 45 minutos les tomó a los zampones seleccionar solo las cosas de valor. Se estima que el monto sustraído ascendería a los 15 mil dólares. Nos hizo una foto ya cuando se fue. ¿Por qué? No lo sabemos, le ignoramos. Pero nos hizo una foto con el teléfono. A mi hermano le quisieron hacer la foto, pero no se dejó. Volvió a agachar la cabeza. La Fiscalía tomó conocimiento del hecho y las investigaciones ya están en marcha. Bueno, esa conducta está tipificada en el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico de la Penal. Esto es por cuanto han hecho violencias y amenazas hacia las personas. Esto está sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. Informó José Morales.